Justicia de Lima ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Reiner David Alvarado Mesa de 27 años por tentativa de homicidio, violación sexual y graves lesiones contra una ciudadana venezolana en el distrito de Puente Piedra. El Poder Judicial informó a través de su cuenta en Twitter que existen graves y fundados elementos de convicción contra este sujeto por haber cometido estos delitos contra esta mujer que alquilaba un departamento de la madre del agresor ¿Qué hizo este salvaje? La quemó con ácido muriático en el rostro, la acuchilló, cuando pensaba que estaba prácticamente muerta abusó sexualmente de ella y finalmente cuando él se alejó de ella, a ella lo único que le quedó en su desesperación fue a aventarse desde el tercer piso, ella sobrevive sin embargo está a punto de perder la visión en un ojo y así tiene que ser la justicia rápida, sumaria, a prisión ya, entonces han dictado prisión preventiva para este sujeto, nueve meses que por cierto el cobarde después se quiso quitar la vida, o dice que se quiso quitar la vida 6,9 ya casi